Compartir una mazorca con Bartolo Es la mejor experiencia Espera Bartolo, espera, hombre, tranquilo Es la mejor experiencia del mundo Están súper dulces, eh Mmm, que rica Espera Bartolo, me toca a mí Venga, come Esto es una experiencia Muy burla, eh Mmm Bartolo disfruta y dame Están súper buenas Súper rica, va Bartolo Se toma su tiempo Para comer, ¿sabes? Lo de verdad es que Bartolo es que Es muy tranquilo Es un chico tranquilo Venga, va Bartolo, que me da como toda Venga Toma Por aquí disfrutando Con Bartolo ¿Qué vamos a hacer?